¿Por qué los señores del TAS cuando han llegado acá se han dado todas las facilidades en el caso del Swiss Hotel? ¿Por qué a la defensa de Paolo? Al señor prácticamente lo encerraron y no lo mostraron a nadie, ¿no? ¿Qué es lo que se esconde en sí, no? ¿Qué es lo que se esconde? Y bueno, ahorita es el desazón de todos los aficionados peruanos, también parte de Quintiavla. Si hemos tenido una contaminación en un hotel, bueno, estamos viendo que lo están premiando en seguir, ¿no? En seguir, o sea, esto acá va a traer muchas cosas todavía, va a traer muchas cosas. Y hay que tomarlo ahorita con pinza, hay que tomarlo con pinza, hay que analizarlo. Bueno, no está Paolo, es una gran baja, pero tenemos que tener P11 Guerrero en el campo. ¿Quién es el reemplazante de Paolo Guerrero? Mira, lo que más o menos se ha visto debe ser este mismo Farfán, ¿no? Farfán debe ponerlo de 9, porque acá el gran dilema, ¿no? Llamamos a dos o llamamos a uno, pero si la lista, aquí a unos cuantos días la lista solamente va a ser 23, ¿para qué vas a llamar? Mejor ya no llames a nadie. Si vas a llamar para posteriormente decir, si se van dos, mejor alguna vez es que quede como está, porque a título personal hay algunos que no deben de estar, hay algunos que francamente en las instituciones no están jugando, hay otros que tienen lesiones, pues esa es la decisión del técnico. La decisión del técnico, bueno, y el profe siempre está analizando sus partidos, ¿no? Analiza sus partidos, el 29, el 28 viene el partido de despedida, habrá que ver, pero habrá que ver qué no deparar este mundial, y sobre todo, ¿no? La gran ausencia va a ser el capitán, ¿no? ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, tras señalar que el padre y Claudio Pizarro estarían detrás de esto? Mira, acá es entendible, ¿no? La mamá está dolida, la mamá está dolida, y a veces hablamos por hablar también, hablamos por hablar, vemos que Pizarro es uno de los que lo apoyó acá a Paolo, porque va a hacer su carrera conjuntamente con él, lo hacen en el extranjero, en Alemania, ¿no? Paolo creo que ha estado más de 10 años en Alemania, también ha sido por la misma gestión de Pizarro, ¿no? Es entendible, por lo que la mamá, francamente, apuesta bastante por su hijo, nosotros que estamos en el árbol futbolístico sabemos que Guerrero viene de abajo, viene de abajo, una persona humilde, ¿no? Ahora, con esto que le han hecho, vemos la parte de sponsoría, está perdiendo muchas partes de lo que es sponsoría, son ocho meses más, es un alarde, el hombre ya va a tener 35 años, si no me equivoco, tiene 35, y esto ya no lo puede recuperar, ¿no? A pesar que tiene una vida sana, bueno, tendrá que meditar bastante, lo que también ahí se ha visto es, acá tiene que trabajar bastante lo que es el factor, los psicólogos deportivos, porque todos los jóvenes que están en la selección, siempre ha sido, el emblema ha sido Paolo, al beber a quien le duela, ¿no? Acá es un trabajo ya prácticamente de un mes, más un mes, tenemos que trabajar a 100 por hora y sacar el objetivo adelante, ir a hacer un buen papel en el Mundial, y bueno, ya Paolo mismo se está pronunciando que va a seguir, van a seguir este tema ya en la parte, ya, va en parte judicial. ¿Creen que Claudio Pizarro debería ser convocado para este Mundial? Ya creo que ya no, ya, me parece que ya no, mayormente esta es una selección de jóvenes, que acá ahorita, si no me equivoco, el más veterano debe ser el VAC, si no me equivoco, ¿no? Este, que ha estado jugando en Ecuador o Colombia, ¿no? Benavente es una muy buena alternativa, pero, o sea, muchos lo vemos de la forma de nosotros, pero el entrenador tiene otra forma de pensar, o sea, todos no vemos, todos no leemos el mismo idioma en el fútbol, ¿no? Muchos vemos otro idioma, sabemos quién te apuesta más, sabemos qué jugador va a luchar más por ti, ¿no? De la noche a la mañana, yo te digo, este, los chicos que están ahorita, nadie ha apostado por ellos, nadie ha apostado por ellos, este, tuvo que pasar lo que pasó, creo, en el golf, y comenzaron a cortar cabezas, a rodar cabezas, y esto comenzó a mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hemos estado apañando, apañando cosas, que sabemos, sabemos lo que estamos en el fútbol, ¿no? Se apañan muchas cosas. Acá, cuando el día que cambia, cambia 100% lo que es, este, la disciplina, tenlo por seguro, siempre vamos a estar nosotros en la palestra de los mundiales.